hola bienvenidos a seguidores de bigotes 2 aquí estamos otra vez vamos a echar una partida a este juego para que vean cómo se juega me han dicho que lo pusiera y lo vamos a poner el infinity vamos a ver si carga si no pues habrá que darle para otro atrás parece que no carga le daremos hacia atrás y encontramos otra partida aquí al estar o mini infinity creo que el juego y está muy bien se pasa muy bien el rato detenido hacer que mejorar mucho alma coger el tranquillo jugar mucho para saber cómo funciona el equipo rojo y me voy a ir acercando los azules a ver qué tal mal porque ellos tendrán las armas por súper mejorada seguido eliminar a uno voy a intentar no recordamos entretenido clanes se puede meter a un clan y ahora regulares Vamos a ver Bueno, seguidora de Beigotas 2, espero que os guste, pruebenlo y a ver que tal, seguramente os gustará Un saludo, seguidora de Beigotas 2